...era diferente y aquí estuviéramos contando algo feliz, pero no es así. Estamos denunciando lo que realmente nos sucede a todos los trabajadores colombianos. El lema del gobierno nacional, prosperidad para todos, ha sido simplemente prosperidad para las multinacionales y los ricos de este país, porque a los trabajadores nos han dejado como el ternero, mamando, como decimos en la corte. Pero voy a hacer de manera corta una reseña y una denuncia de casos que no son aislados, de las estrategias soterradas que tienen las multinacionales, incluida la multinacional Biofilm, que produce películas de polipropileno bioorientado. 70.000 toneladas de un material no biodegradable salen cada año de estas plantas a mercados estratégicos como los de Estados Unidos. Esta multinacional no solo se beneficia del tratado de libre comercio, sino que también se da el lujo de violar los derechos laborales de los trabajadores. Todo comienza en todas estas empresas cuando nace un sindicato. Cuando se presenta un pliego de peticiones, empieza el ataque en contra de la organización sindical por medio de disciplinarios, pactos colectivos para debilitar la organización sindical, procesos jurídicos, levantamientos de fuero, cancelaciones de registro sindicales, coacción, discriminación, señalamiento a los líderes sindicales como si fuéramos pertenecientes a grupos armados como las FARC, llamándonos guerrilleros, aunque eso signifique ponernos una lápida en la espalda. Luego de eso y de todos estos procesos, nos sorprende también a los líderes sindicales encontrar procesos penales activos en la Fiscalía en contra de los líderes sindicales, por hurto y por violaciones que nosotros nunca hemos cometido. Después de todo este, de esta cuestión, ellos se cuidan de cumplir con los 20 días de negociación, pero realmente no están dispuestos a suscribir ni a solucionar el petitorio de los trabajadores.